Porque vos, se nota que no me querés, y yo me dedico al alcohol La fecha juega para Horacio Martínez, Vildes, Sargento Cabral Lo enfrenta, mano, mano, Martínez Bruntile, contra el área del tanque, González, y goles ¡Oh! ¡Qué río del travesaño! González también va a Toto Limendi, pero gana con la cabeza Julián Fernández Entregaba esa pelota para David Vildes, entrega a Mari, pero viene Horacio Martínez Lo dejó pasar de largo Fernando Ponce, ataca a Rojinegro detrás de él, va a Marcolongo Atención, centro, me gusta, centro, me gusta, levanta, centro, hasta el gol del tanque, sí Gol 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 Sinónimo de excelencia en sanidad animal, tambos, cerdos y vacunos Irigoyen 125, teléfono 42 32 003 Horacio, Martínez, también favorecieron por un rechazo va Tocco Arimendi mano a mano contra Julián Fernández atención Martínez el segundo, Martínez el segundo definió así, gol ¡Gol! 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 Precabeza, Dale del área, corre Tocco Arimendi, mete el cuerpo de San Nicolás pero Chávez corre la cancha, revés la perdió y se va, Martínez cara a cara con el arquero está el tercero, Martínez atención, abre para González, Tanque sí, Tanque sí, la paró es muy zurdo, enganchó, le pegó, sí ¡Gol! 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 Get the sun Sigue estando arriba en la diferencia Empatando y ganando, es decir, sacando 4 puntos de una ciclista Centro contra el área, lo hace Bagreiro Sale Baruco, le mete puño afuera del área Espera Arotti, entrega para Rodrigo Chávez Otra vez para Juan Manuel Villarotti Que la tira hacia adelante, va Gavillo Mediagüeta Remató, gol Esportivo Belgrano, Gavillo que mete el 3 a 1 El número 18 a los 25 minutos Dice que Esportivo Belgrano, ahora pierde Pero por 3 tantos contra 1 El descuento, no, era peligroso este Dula de ir metiéndose tan atrás Viene Baruco, viene el número, viene, no se defiende de la pelota Le comete falta, pero le deja seguir La tiene Arotti, juega la pelota, el número 9 Va para Nivas Escobar, arriba para Vareiro Levanta centro, golpe de cabeza Le queda Arotti, que tensión Le pegó a Narco Francia Y Baruco se quedó con el segundo Les cuento Baruco se quedó con el segundo Se quedó con la pelota Está recogando para Dura Quiere rematar, si quiere llevar la pelota Para Dimendi que está habilitado Viene Toto, enganchó Penal Penal, 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 penal Para Dura, la pide Toto Quiere su gol a Dimendi Para convertir 7 goles serían en el campeonato Quiere pasarlo Abraccio Martínez Va el tanque González Igualmente la figura del partido Se da zapa Sebastián Portigliatti El árbitro Que da la orden Dura Quiere el cuarto Y quiere cerrar el partido González Portigliatti González ¡Gol! 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 Se acomoda El árbitro que da la orden Tienen seis sombras en la barrera Francia ¡Baruco! Abajo En el primer paro Se queda con la bola Mi amigo Curini Que va a tener que googlear Porque otra vez Se equivoca A ver Que dispere Porque va Marco Longo Para ir a el quinto Para ir a el quinto Centro Portigliatti Abajo Se quedó con la redota Se quedó con el quinto Conmigiendo este partido Que acaba de terminar Porque el árbitro del encuentro Le pidió la bola A Rodrigo Y dijo Que se ha terminado El partido Ha ganado Duras Aquí en el Miguel Moral Créame Una verdadera final Tres del tanque Hernán González Uno Horacio Martínez El equipo de Pergamino Quiere dirigido por Sergio Si la esperanza Tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés